7 minutos, juega Robson, está buena, está marchando en el centro, Nahuel Punk, intenta asistir, pelota ahí, amará, ¡gol! 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 ¡Gol de Milsterman! El rojo Esquerlata levanta vuelo a la jugada de Cristian Machado, Nahuel Punk aguanta, quedó ahí para, sí señor, Rodrigo Amaral, que anota de esta forma y define como lo que es un talentoso, Milsterman, 2, 2, 3, 0. Eso es tener un 9 referente, ¿no? Lo aguantó al defensor, después la pelota le quedaba un poco largo, pero lo fue cubriendo hasta que apareció Amaral, levantó la cabeza y la puso allá abajo. Fuerte, rasante, contra el palo derecho, el zurdazo de Amaral pone 2 a 0 en favor de Wisterman. ¡Gol! ¡Gol!